Profesor Camarín, técnico de la Reserva Lutia Secretaria. Profesor, bienvenido. Muy buenas tardes a ti y a todo tu programa. Acá viniendo a ver el macroelegio general, creo que ha habido muy buenos partidos. Apoyando, creo que también de alguna manera contribuyendo a William Prescott. Sí, de todas maneras, más que todo Cajamarca, creo que tenemos que estar unidos. Sea el colegio que sea, cuando juega Cajamarca, el colegio que le toque jugar tiene que representar a nuestra tierra. Y hay que apoyar en lo pequeño que se puede. Hay que estar ahí apoyando algunas cosas. Es bueno, mientras más gente apoye al comando técnico que esté en dicho evento, hay que apoyarlo de la manera constructiva siempre. ¿Cómo has visto a estos equipos, más que todo a los de Cajamarca? Bueno, mira, yo he visto a los sub-14, bastante buenas, y al colegio Prescott, por merecimientos propios creo que ha campeonado. A pesar de que siempre, lamentablemente, los padres de familia y algunos, según profesores, que les podría llamar, tratan de empañar un campeonato. Creo que como usted dice, a pesar de hoy día, como en todo campeonato, siempre hay un partido malo. Creo que le tocó hoy día al Prescott. Pero al margen de eso, creo que tiene todos los méritos de haber sido campeón en este sertán. ¿Has visto a algunos jugadores rescatables de ahí, de repente, del William Prescott, que lo podrías llevar a la reserva del UTC? Sí, hay como cuatro chicos también que están en la SU-17, y he visto también a este chico que ha traído Chota, me parece un buen elemento, el número 27. El chiquito que juega por la banda arriba, el chatito de Sócata, también me parece un proyecto que más adelante, ojalá, se queden, se los va a invitar para que entreguen la reserva. Y bueno, y tenemos ahí a Andy, ¿no? Andy Guamán, que está en la reserva, ¿no? Es un jugador que falta apujarse un poquito más y esperemos que el otro año, a ver, si es que los dirigentes de UTC ya lo llevan al primer equipo. Sería un objetivo, dentro de lo que nos ha alcanzado, que por lo menos tres chicos de la reserva lleguen al primer equipo para el otro año. El campeonato de la reserva está próximo a reiniciarse, en este receso que ha habido, ¿cómo ha venido de asientos el trabajo? ¿Has avanzado? ¿Has conseguido algo? Sí, nos ha dado prácticamente desde la tercera semana que estamos entrenando, se ha mejorado bastante, hoy hemos hecho otro partido de práctica con el juvenil UTC, que está en el campeonato de Copa Perú. Los partidos nos sirven mucho, nos miden el termómetro, ayer también se hizo con el JL, creo que nos está ayudando mucho, creo que el equipo ya está cuajándose cada vez más. Entonces, esperemos, esta semana, la última semana de trabajo, enfrentar con el Sport Boys en Lima, iniciar con un buen pie, ¿no? Creo que ya los chicos tratan de ser íntegros, ajustar algunas claves, ¿no? El tema, más que todo, creo que pasa por el tema anímico que se está trabajando. Esperemos ya salir de la tabla, ¿no? Del fondo de donde estamos. ¿Qué le falta para salir de esa incómoda posición en la tabla? ¿No se dan los resultados? Falta un poquito más definición, como te digo, y no es suerte, sino son las oportunidades que se crean y hay que hacerlas, las oportunidades. Acá en el fútbol no hay merecimiento, sino concretar las oportunidades que tiene el equipo. Eso es lo que falta, concretar las oportunidades que se crean, esas se llaman efectividad. Mientras no tengamos efectividad, no se van a ganar los partidos. O sea, los partidos se ganan con goles, no se ganan jugando, tocando bonito, no, no, no. Los goles son los que dan el triunfo. Y esos son los resultados, ¿no? Buscamos resultados. Bueno, en el aspecto deportivo hay dos, ¿no? Los resultados de ganar los partidos y el otro es los resultados de mejoramiento individual de cada grupo y el mejoramiento del grupo como equipo. ¿Y si tienes jugadores con las características para definir un partido? Sí, hay tres chicos, ¿no? Ya están, ya creo que han estado un poco timoratos los partidos. Los partidos últimos, la semana pasada dos partidos, hoy día dos partidos, nos están sirviendo bastante. Los chicos ya están más sueltos, ya pasó, creo que este medio año, hubo una recuperación en Moquegua. De ahí creo que un empate más y ya estamos saliendo. Tengo la confianza que el equipo ya va a llegar a los triunfos, deben llegar a los triunfos. Y al menos aquí en Cajamarca tenemos que hacernos más fuertes de lo que estábamos haciéndonos antes. Y a esta altura del campeonato, ¿ya tus jugadores entienden la idea futbolística que tú quieres? Sí, ya están los chicos, creo, palmados, están un 70%. Esperemos que en una semana, perdón, en un mes más, ya están completos, ¿no? Por más que hemos tenido que adecuar algunas cosas, ya que, como te digo la vez pasada, comenzamos tarde, pero ya eso no son pretextos, creo que el equipo está... Pero todos los equipos se preparan, ¿no? O sea, así como nosotros hemos tenido tres semanas de preparación, los de otros equipos también. Nosotros es un equipo nuevo que nos ha costado, pero ya el funcionamiento de ellos cada vez es más, ¿no? Y tenemos más recambios, lo que no teníamos, ¿no? Ahora hay más o menos 22 chicos que están alternando casi en el mismo nivel. Ya que los partidos de acá tenemos nueve partidos en un mes, ¿no? O sea, estamos a full que vamos a venir dos días sin viajar y de nuevo. Entonces ya con los 22 jugadores creo que se puede hacer algo mejor, planificar algo para más adelante, ¿no? Para cuando venga el mejor de los 1. Gracias. Gracias a todos.